Pero están diciendo que Marco Yaroide es un apóstata, porque Marco Yaroide cantó la canción Omega. Yo la vi, ella me miró y comenzó a bailar. Pero es que nosotros somos... Y también en El Soberano salió con una mujer de atrás levantando la pierna. ¿Quién levantó la pierna? Ah, una mujer. ¿La mujer? Pues si ella quiere levantar su pierna, que la levanten. Sus patas son de ella. ¿Y qué usted quiere? Que él le diga, no, no levante esa pierna que me van a tirar una foto, dígame usted. Cada quien es responsable de sus actos. Ahora, ¿fue mi pastor que levantó la pierna? No. Entonces ya, varón, dejémoslo atar. Pero dijeron que él tenía que decirle a los productores que por lo menos que no le pudieran bailar. Pero que sus piernas son de ella. Sus piernas son de ella. Imagínese, varón. Ese que vaya a arreglar su lío que tiene con un rumrum que anda por ahí. Que explique eso. ¿Y usted crees que el Gordi se atreva a eso? Otro error que hay en esas doctrinas. Yo me lavo la mano. Eso lo dijo usted. Lávese la mano. La gente de las redes. Averigua su lío. Basta, Adrián Rodríguez. Yo no tengo problema. Averigua su lío y explíquelo. Explíquelo. ¿Usted cree que el pastor Adrián Rodríguez necesita explicar la situación que está pasando con ese miembro que él fue? Y el supuesto de que quitadera, la supuesta de que quitadera, de que él mantiene, que él mantiene una mujer ajena. Eso él tiene que explicarlo. ¿Quién mantiene una mujer ajena? Lo que están diciendo el rumrum ahí. Yo veo que está muy encaramelado con su esposa. Sí, siempre. Y que él ama su esposa y mi chichín y mi bomón y le manda besitos. Ajá. Entonces, ¿cómo que está manteniendo una mujer ajena? Dios le bendiga, pueblo del Señor. De verdad que es un privilegio poder llegar hasta cada uno de ustedes, como siempre. Su hermano Jonathan Pascual les saluda. Desde las instalaciones, Jonathan Pascual TV. Hoy tenemos una invitada muy especial que quiero que me la traten con mucho cariño, ya que en el trato que me ha dado ha sido un trato muy especial. Las personas la han visto como controversial, las personas, muchos de ellos, la han criticado, la han cuestionado, la han maldecido. Pero aquí está con nosotros. Yo considero que hay una mujer de Dios y que lo que ella está haciendo verdaderamente está bendiciendo a un pueblo. La sierva Wendy, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a la sierva Wendy. Para Cristo. Ese aplauso es para Cristo. Gracias por invitarme a tu precioso espacio, a este estudio. Gracias. Y gracias por esa presentación. La gloria y la honra de Dios. Tanto para los que me maldicen como para los que me bendicen, para los que me aceptan y para los que no. Que Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. De verdad que es un privilegio tenerle por acá. Pero estoy viendo algo que no es poco común en una persona. Estoy viendo que usted tiene unos lentes, unos asuntos. Ah, los lentes. Estoy viendo como un flow, como... Los lentes son que, ¿tú nunca has visto unos lentes? Sí, yo lo he visto los lentes, pero se ve como un poquito. ¿Me quedan mal? Le quedan bien. Molestan los lentes. Son... Es pecado. Porque yo lo que estoy es tratando de evadir la claridad, todas estas luces modernas, todo este modernismo. Y no quiero, tú sabes, quiero tener una buena visión y con los lentes te veo mejor. Pero ¿es pecado? Para algunas personas es pecado los lentes. Ah, no. Pero si es pecado, a mí no me... no siento que el espíritu me está reprendiendo. Ahora, si tú me dices que me quedan mal, yo me la quito. Sí. ¿Me quedan mal? Le quedan bien. Ok, entonces... Pero te bajó como con un flow diferente, veo, veo. Veo el asunto, las cejas, todo eso, un diseño bien bonito. También es pecado que yo, yo que no tenía que me pinte las cejas, te pregunto. ¿Dónde lo dice? ¿Tú sabes qué tiempo duró Esther, la reina Esther, para poder presentarse delante del rey? La preparación. Ahí a Esther empezaron desde los pies. ¿Por qué? Porque Esther tenía una cachaza. ¿Cómo así? ¿Tú no sabes lo que es cachaza? Cachaza de los talones, que es en su vida, nunca había visto lo que era un guayo. Dios mío. Un guayo. Entonces, Esther duró casi un año de preparación para poder presentarse delante del rey. ¿Un año? Más de un año, según nos redacta la Biblia, que eso era preparándola en spa, en sauna, bien maquillada, con hermosas prendas, para poder presentarse delante del rey. Entonces, si ese libro está en nuestra Biblia, ¿dónde dice en el Nuevo Testamento que usted, ser hermosa, está en pecado? Eso. Eso es un error, Jonathan. Pero la gente va a decir que usted se está comparando con Esther. ¿Usted es Esther? Eh, me gustó esa enseñanza porque es el igual rey, Esther. Lo logró, ¿entiendes? Lo logró, fue amada, la repitieron, él se casó con Esther. Entonces, eso nos da a entender que realmente podemos ser hermosa y no es pecado ser hermosa. Incluso, hay un tipo de evangelio que se ha malinterpretado muchísimo. ¿Cómo así? Jonathan, las personas creen, algunos evangélicos, que están muy errados, por cierto. ¿Creen que ser feo, eso es lo único que indica ser cristiano? Que el primer requisito para una mujer ser cristiana tiene que ser fea. Así fue que se me enseñó a mí de inicio. ¿Cómo así? ¿Cuán errada yo estaba? Pero a mí no me han enseñado eso. Ah, a ti, a ti no. Y yo no puedo hablar tampoco en contra de la ley. Y veo que no te lo han enseñado, porque aprendiste muy bien la lección contraria. ¿Cómo así? Claro, no, porque usted luce, usted luce muy de acuerdo a los tiempos y está muy bien vestido. Oh, gracias, gracias. Sí. Lo que te quiero decir es que muchas personas, ahora porque yo entendí y comprendí que los hijos de Dios son los que más lindos tienen que estar. Sí. Pero los hijos de Dios representamos la belleza. Dios es perfecto, Jesucristo era perfecto. ¿Y cómo es posible que usted, mientras más feo, usted crea que usted tiene a Dios, que usted más tiene a Dios? Padre amado. ¿Dónde que dice eso? Está fuerte, tiene razón, ¿verdad? Pero es que yo soy la representación de Dios. Y si Dios es perfecto, hermoso, ¿por qué yo tengo que andar fea? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Vamos a entrar a ese punto. Es un punto muy importante. Pero yo quiero conocer una etapa que nadie ha conocido de usted, porque yo vi que usted estaba en una denominación religiosa. Y luego vi como que usted salió de ese cascarón y ahora la veo de esta forma, usando lentes. Yo nunca la había visto con lentes. Nunca la había visto con las cejas. ¿Son los lentes el problema? No, los lentes no son un problema para mí. Ok. ¿Las cejas son entonces? Tampoco son un problema para mí. Es tan bonita. Gracias. Ahora, el problema ha sido que te veíamos de una forma y ahora te vemos cambiada. Te vemos luciendo como algo parecido. No es cambiado, sino que ahora yo represento verdaderamente que soy hija de Dios. Porque yo no puedo andar vestida de una manera en que yo ando incómoda pisándome la falda porque la usaba por los pies. Y de hecho, quiero decir que sigo usando mis faldas porque me gustan mis faldas. Pero que yo nací, así como tú dices, en una doctrina que hay que modificarle. Hay que hacerle algunos cambios porque es una doctrina que empiezan con presión y terminan atentando contra tu salud mental. Dios mío. ¿Entiende? ¿Pero algo grave entonces? Bueno, cuando si yo te empiezo a decir, varón, el pantalón, he de vestir y todo, pero póngaselo más ancho. Va más ancho el pantalón. El pantalón tuyo, con lo grande que tú eres, tiene que llevar por lo menos cinco llardas de tela. ¿Eh? ¿No te gustó ahí? No, pero no te me rías. Vamos, vamos a resear con los varones. Tengo que reír porque cinco llardas. Varón, el cerquillo y la barba. Váyéselo quitando. ¿Cómo? Ah. ¿Eso es pecado también para esa religión? No, no, yo le estoy diciendo por donde nacemos, porque usted nada más se está enfocando en mí, vamos un chismar para allá. Ok. Si empezamos con los varones de hoy en día, usted, de inicio, yo le dije que usted estaba muy bien vestido, ¿verdad? Si yo me pusiera desde el punto de vista religioso, entonces un religioso empezaría diciéndole a usted que ese corte no es de Dios. ¿Y por qué no es de Dios? No, porque no te puede hacer cerquillo. ¿Tampoco? No, es la tablita para atrás. ¿O la cero? Ay, Dios mío. La cero o la tablita, todo para atrás. Te veo como una chivita aquí y la barba tiene que ser o toda o nada. O toda o nada. Continúo con los pantalones que tienen que ser de cinco yardas de tel en adelante. Dios mío. Ah. ¿Te está gustando? Cinco yardas. Sigo, sigo, arrecio. Arrecio, arrecio, sigamos contando. Déjeme ver, usted tiene prenda, porque hay algunos que ni el anillo, ni el anillo de casado lo pueden usar. Este tipo de anillo no se aceptan. Es el de casado. El de casado. El de casado, hay algunas denominaciones que dicen que ese anillo tampoco va. Ay, padre amado. Y, ¿qué más? Continúo, déjame ver, los pantalones van más largo porque tienen que arrastrar el suelo, tipo campana. Entonces, ya de ahí usted se puede guiar, varón. Dígame, ¿qué usted opina? Está fuerte. Ah, bueno. Pues entonces eso mismo es lo que yo estoy haciendo. Ahora mismo modificando un poco la manera en que a mí me enseñaron, que realmente entiendo que sentía demasiada presión. Y una cosa que tú sientas tanta presión no puede venir de parte de Dios, porque Dios te llama libre y voluntariamente cuando Él te dice, venid a mí, lo que estáis, siga, trabajaos y cargaos, que yo os haré descansar. Entonces, si Dios te llama a un descanso, ¿por qué las religiones te meten tanta presión? ¿Por qué te ponen tanta presión? ¿Eh? Porque son dogma de hombre. Entonces, usted no puede establecer una doctrina que presione de que tu manera de vestir. Wendy, pero eso no se llama apostasía. Tú anteriormente predicar una cosa y ahora predicar otra. No, eso no se llama apostasía, eso se llama un despertar. ¿Cómo despertar? Eso es un despertar, mi amor, lo que está mal, lo que no está bien, lo que tú sientes presión, tú no puedes seguir ahí, tú no puedes estar en un lugar. Entonces, no es apóstata que tú te recortes, te hagas cerquillo y tenga barba, eso no es apostasía, Jonathan. No, porque apostasía le dicen a que tú predicabas algo en una ocasión. Es que eso no es ninguna apostasía, déjame entrar ahí en apostasía, eso no es ninguna apostasía, no me venga con eso. Eso es sencillamente que lo que usted quiere implementar como doctrina es una enseñanza suya, antibíblica, no es de Dios. Porque yo como la gente me tiene a mi liberal, mundano, yo acepto lo que ellos dicen, gloria a Dios. Sí, pero no. Ahora, pero usted viene de una denominación donde no se permite nada. De una denominación que no está bien, Jonathan, que no está bien. Tienen que revisarse esa doctrina de presión, de presión, o sea, ejerciendo presión sobre los miembros, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso no está bien, esa doctrina hay que revisarla completa. Yo lo digo porque yo vengo de ahí. ¿Cuáles fueron las peores cosas que usted pudo vivir? Por ejemplo, cuando vi que usted salió del cacarón, vi mucha persecución. No, yo estoy en mi cacarón, yo lo que pasa es que estoy, yo sigo en mi cacarón, porque mi conexión con Dios, mi creencia, mi fe, no es cuestionable. Lo que digan a mí me tiene sin cuidado, pero mi fe, mi creencia, mi conexión con Dios, eso no es cuestionable. Pero una de las peores cosas fue esa misma, cambiar definitivamente cuando tú no estás preparado, tu manera hasta de ser, tu manera de ser, porque es que todo, ellos te dicen que todo, que todo es del diablo, que todo es pecado, mientas más al enemigo que a Dios. ¿Qué tipo de cosas dentro de esa denominación para ellos son pecados? Vamos a numeralo, la balba. La balba, el cerquillo, tu vestimenta. Esta vestimenta que yo tengo para ellos es pecado. Sí. Tú te encuentras con un pastor de eso que yo, con lo cual yo estaba, con lo cual yo aprendí, y la ropa que ellos usaban era muy diferente a la que tú tienes. Ellos usaban los pantalones, como les dije, exageradamente desahogados. Un pantalón que si tú te lo pones, tiene que quedarte como un saco, o sea, como una funda, como una funda, desahogado completamente. La vestimenta, eso no es de Dios, ¿qué más? Tu manera de ser tiene que cambiar inmediatamente. Hasta tu forma. Tu forma, tu manera de ser, claro, todo tiene que ajustarse a un perfil que, según ellos, ese es el perfil santo. Pero es cambiándote por completo que ellos están. Sí, porque ellos quisieran como sacarte un chi y entrate otro chi. Pero las personas somos como somos. ¿Entiendes? Tú no puedes someter un miembro de una iglesia a una presión psicológica, a una presión de que todo está mal, que todo está mal. Pero eso es pecado, eso es pecado, hablar por teléfono, eso es pecado, el teléfono tú tienes que usar lo menos. Pero te someten a ti a que supuestamente un grupo de leyes te la imponen desde que tú entras, que todo es pecado, pero ellos hacen lo que ellos quieran. Por detrás. Exacto. Ellos tienen una vida normal, porque si tú me dices que todo es pecado, ¿qué tú haces andando en esa tajó? Con los vidrios oscuros. Vete, montate en tu burro. Dios mío. No fue en un burrito que Jesucristo vino. No, no era en una barca que andaba Jesús, ¿qué tú haces andando en esa tajó? ¿Eh? En ese veículo del año. ¿Qué tú haces con Brazy? Dios mío. Déjate tu diente torcido, porque así no fue que Dios te lo dio. Es verdad. ¿Eh? ¿Cuándo vino el tratamiento de usar Brazy para enderezar los dientes? Vino con el hombre. Vino con la ciencia. Escucha. Es tu emiterio. Quítate eso Brazy. Deja tu aparataje. Que eso es belleza, eso es ética. Entonces yo pregunto. Atacamos. Que si se hacen trenzas. Que la trenza no es de Dios. Que eso es que yo creo que es africano, que es satánico, que es aquello. Pero ¿qué tú haces, amado mío, con esta boca, llena de tratamientos clínicos y llena de... ¿Eh? ¿Qué tú haces tan actualizado y tan moderno? ¿Qué tú haces montándote en avión? No uses los pájaros que vuelan. No uses el avión, los aviones. ¿Por qué tú lo usas si eso es del mundo? Vete en un barco, vete en una barca. ¿Eh? Todo es del diablo. ¿Pero qué tú haces con el último iPhone? Dios mío. ¿Eh? Me voy de aquí, ya estoy cogiendo miedo. Quédese ahí, varón. Quédese ahí, te deje tranquilo. No tengo que irme, güey. Usted no invitó a la sielba, Wendy. Quédese ahí. Atacando fuerte ahí. Yo no estoy atacando a nadie. Yo te estoy hablando de los que tú me quieres criticar a mí, pero tú lo haces peor. Ay, padre, amado. Tú lo haces peor. Tú no estás en condiciones de presionar a nadie. Porque tú muestras y modelas más el mundo que todo el mundo. Tú eres el peor ejemplo. Los que hacen esto, los que critican, son el peor ejemplo, el peor ejemplo de lo que es un cristiano de verdad. Porque tú no tienes condiciones de calidad moral para tu crítica a nadie. Si tú andas en un atajo que no sabemos cuánto tú trabajaste para tenerla. Porque para usted tener un vehículo, un atajo aquí. Usted sabe cómo yo llegué aquí. Usando el transporte público. Usted me entiende. Porque yo el trabajo que tengo, humildemente, me da para cubrir mis gastos. ¿Complende? Pero, si a ti te regalan tu tajón, que son unos regalos que le hacen a estos siervos. Dios mío, pero, ¿y cuándo es que Dios me va a mandar una bendición así? Hay unos guerreros que honran, sí. ¿Eh? Pues son unos regalos. Pero, ¿qué tú haces andando en esa tajón? Si eres un burrito que andaba Jesucristo, ¿qué tú haces en esa tajón? O sea, ¿tú crees que está mal estas personas que atacan, pero que andan bien montados? No. Está muy bien que anden bien montados. Porque el progreso de Dios. Lo que está muy mal es que tú estés atacando lo que tú no modelas. ¿Entiendes? Eso es lo que está mal. Progresar es de Dios. Pero, así mismo, como tú estás criticando, dices, capótata, capótata, porque yo me peino y me baño. Porque antes a mí se me cuestionaba hasta cuántas veces yo me bañaba. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así? Y se te cuestionaba. Cuando yo empecé, a mí se me cuestionaba. Dice, que me estoy bañando mucho, que estoy con parona. Digo, porque yo estoy acost... Es que estas faldas me dan mucho calor y yo tengo que bañarme hasta cuatro veces al día. Porque yo quiero sentirme freca y cómoda. Porque es que yo usaba un uniforme varón, que era hasta aquí. Dije, güey. Mire, hasta aquí. A mí me decían, súbelo más. Ese cuello está bajito, súbelo más. Ya dije esto, es que el mundo se está acabando. Pues yo quise venir cómoda para acá, para San Pedro. Y me puse un vestido que me permita caminar, porque yo ando a pie, yo no tengo un atajón. ¿Entiende? Entonces, yo me puse un vestido, varón, que me quede por los tobillos, que me permita caminar. Amada Wendy, pero se ve muy fuerte ese asunto, porque anteriormente usted se veía hasta abajo. Usted modelaba una cristiana. Y otra cosa también... Pero estoy mostrando algo, porque yo ahí, ahí yo lo único que estoy mostrando es el tobillo. Pero antes usted... Cuidado. Espérese, déjeme mostrarle, déjeme mostrarle. ¿Puedo? Por favor, producción, acá atrás, producción. ¿Puedo, puedo, mostrarle? A ver dónde está el pecado. Producción, producción. No, ustedes me dicen. Déjeme un momento para que le muestre a cámara. No, tómese su tiempo. Si usted quiere, no muestro nada. La sierva Wendy muestra su outfit, ¿verdad? Mi outfit, claro. ¿Por qué, varón? Porque usted quiere hacer una comparación de cuando yo estaba en el error de la doctrina de hombre, actualmente, que entiendo que se debe vestir la mujer con pudor y modestia. Pudor y modestia es lo que te exige a la vestimenta de la mujer cristiana. Ahí está, ahí está producción. Vamos a ver el outfit de la sierva Wendy. Creo que usted dice que antes se me veía, ¿cómo? Antes se le veía por debajo, bien vestida, hasta abajo. Yo, usted va a mirar bien, para ver que es tan alta, es que está la falda ahora. Vamos a ver. Producción, vamos a ver. Producción, adelante. Tengo. Diga. ¿Usted está viendo algo ahí, varón? No, nada, solamente. ¿Por dónde está? ¿No está el tobillo? Sí, está casi al tobillo. ¿O es que a usted le produce petiche el cáncer? No, pero amada, antes era atabajo. Antes era atabajo. Pero, amor, antes yo me andaba pisando la falda. Sí. Entonces yo voy a caer un par de veces, decía la verdad. Sí, pero eso no es nada, son caídas santas. Son caídas santas, varón. Eran caídas santas porque era la falda que se me enredaba, porque yo usaba, era cuatro y cinco ya, la de tela. ¿Cuatro y cinco? Sí, claro. En una falda. Yo me las pongo todavía porque en realidad me quedan muy bien y me gustan. Yo me adapté. Yo duré tres años usando ese tipo de vestimenta y me gusta y las respeto y se ven hermosas. Nos vemos hermosas. Pero que yo venía para acá ahora y necesitaba obviamente ponerme algo cómodo para no volver. ¿Tú te imaginas que yo me caiga subiendo al metro? Es fuerte. Se va a reír todo el mundo, menos yo. Pero ¿por qué ese cambio radical? Y otra cosa que le quiero preguntar. No es un cambio radical. Porque esta parte también, hubo un video que se hizo viral y fue a partir de ahí que comenzaron a suceder algunas cosas. Entonces, ¿ustedes no creen que eso? ¿Cuál fue ese? Porque ahora mismo también era todo. El video del cual hablaron del bolón. Entonces, partiendo de ahí, ¿usted cree que en esa parte se exageraron algunas cosas cuando usted la mencionó? Todo es exagerado porque eso simplemente fue que se malinterpretó. Yo lo que dije fue sencillamente lo que digo ahora. Que usted como casado, si usted no está haciendo feliz a su esposa, el que está mal es usted. Y ella está peor si ella lo está aceptando. Sencillamente, yo lo que quise decir fue que se malinterpretó que, como a mí me habían enseñado que eso era pecado, que el sexo oral era pecado, pues yo simplemente lo que quise decir a mi manera, que se fue viral porque lo dije yo, me imagino que fue porque lo dije yo, que el sexo oral no es pecado en una pareja ya casada y que sean cristianos. Porque ellos quieren decir, no, que esto, dígate con la boca que tú predicas, pero esa es la única boca que tú tienes o es que tú tienes alguna otra boca. Pero hay personas que dicen que esto es herejía y que eso atrae demonios también. Sí, porque están frustrados. ¿Cómo así? Sí, tienen la cabeza, tienen problemas. ¿Cómo así? Hay que ayudarlos. Bueno, tú sabes cuánto a esa doctrina de hombre, tú sabes cuántas personas tienen problemas, traumas y problemas psicológicos a raíz de esa misma presión doctrinal. ¿Usted cree que hay muchos divorcios por causa de eso? Obviamente tienen que ser, por eso y por otras cosas, también por esos hombres, esos esposos que no trabajan, dejan las mujeres jalando aire y ellos se van y dicen que no, que pa'l monte diez días y la mujer jalando aire en la casa. Barón, mire, repétese. Si a usted lo mal doctrinaron, te voy a enseñar cómo es la doctrina. Te convertiste, ¿verdad? Te convertiste. Conversión significa una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Tú no puedes venir y que no, que ahora voy a durar un mes en el monte. No, verdugo, espérate. Tú te vas a buscar un trabajo y vas a mantener los tres hijos que tú tienes y vas a pagar los tres meses de atraso que tú tienes en la casa. Muéstranos que verdaderamente Jesucristo entró en tu corazón, mi amor. ¿Cómo es que tú demuestras que Jesucristo entró en tu corazón haciéndolo correcto? Vamos a empezar desde cero a modelar que verdaderamente tenemos a Cristo. El hombre más correcto fue Jesucristo. Jesucristo nos muestra cómo es que se hacen las cosas. Antes de Jesucristo ejercer en su ministerio que él hizo, Jesucristo trabajaba. ¿Entiendes? Entonces tú no puedes venir a mí que tú con una mujer embarazada, verdugo, que tú vas a agarrar y te vas a desaparecer y vas a dejar la mujer jalando aire para que la mujer tenga que irse para la casa de la mamá porque el Señor tiene un monte. Buscando llenura y practicando el mensaje y que arreciando. Lo primero que tú tienes que arreciar es con tu vida. ¿Qué tú piensas de los hombres que están a ministerio completo y nadie lo invita? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? De los hombres que dicen que son ministros y que Dios los llamó a tiempo completo. Nadie lo invita a ninguna iglesia porque están a tiempo completo. Y van a seguir a tiempo completo. Y tienen familia, tienen tres hijos. A tiempo completo. Yo el completivo que tienen que justificar es que tienen que mantenerse. Ellos tienen que cubrir sus gastos. Mire, varón, el tiempo completo se va a dividir de la siguiente manera. Si tú estás viendo que ni siquiera te están llamando, mi hijo, y que tú te esperando una pegada, empieza a pegar contigo mismo. Lo primero que tú vas a hacer es hacerte una reestructuración aquí, cognitiva. Pero ¿cómo así, Sielva? Empieza, mi amor, a todo eso que te enseñaron a decir que tú tienes, que todo que Dios te llamó, 24-7, vete dando cuenta que no te ha llamado tanto así porque a ti no te llaman. Entonces, ponte a buscar un trabajo. Lo primero es. Hay muchísimos trabajos que pueden ejercer. Construcción. Cargacerdo en el mercado. Mira, ahora hay un trabajo medio improvisado. Cargacerdo. Cargacerdo, pero es el más fácil. Pero es que no quieren hacer nada, no quieren hacer fuerza. No quieren trabajar. Pero usted es un hombre, varón. Quiere que le llegue la remesa solamente. Nada más. No, sí. Dice que no, que yo te voy, que yo te voy a desatar una ciencia. Tú no vas a desatar nada. No te dando profecía en la carne que eso no es de Dios. Dice que se ponen a estar dando profecía y que orando por la gente y después queriendo cobrar. Dice que para que le llegue la remesa eso no es de Dios, varón. Eso no son trabajos, señores. Eso no son trabajos. El evangelio está desacreditado por eso porque la mayoría no quieren trabajar. Pónganse a trabajar, a trabajar, a sudar. La misma Biblia lo dice, varón. Con el sudor de tu frente te vas a mantener. Trabaja, trabaja, mi amor. Y después que tú trabajes, que tú llegues cansado, que ya tú sepas que tú le pagaste su casa a esa mujer, que tú le diste comida a tus hijos. Entonces, vete a recibir. Primero recibe. Para tu poder dar. Tú tienes primero que recibir. Vete para tu iglesia. Colabora con tu pastor. Aprende a trabajar. Por eso es que la gente tiene que ir a iglesia donde los pastores sean el ejemplo. Los primeros que tienen que trabajar, porque es que en este tiempo no se predica con el ejemplo. Los primeros que tienen que trabajar. ¿Tú sabes quiénes son? ¿Quiénes son? Los pastores, varón. Pero como un pastor, ocupándose de una obra, va a ir a trabajar. No va a poder ocuparse de la obra. Es que tiene que ocuparse de todo, varón. Oh, pero ¿y las ovejas usted las va a cargar arriba? Las ovejas no son para cargar arriba. Las ovejas lo que hay es que intruirla, intruirla. ¿Por qué ellas vienen? Es por el Espíritu Santo, el que hace el cambio del Espíritu Santo. Ah, pues si Dios le dio una obra. ¿No el pastor tiene que hacer la obra? ¿Qué pastor? El pastor tiene que hacer la obra con él. Y la primera obra que el pastor tiene que hacer es fajarse a trabajar. El pastor tiene que trabajar, oye, trabajar secular y trabajar también con la congregación. Son dos trabajos que tiene que tener el pastor. Trabajar secular. Ajá, es duro, ¿verdad? No, es que hay que trabajar. Hay un problema. ¿Por qué la palabra me dice? Que el que no trabaja tampoco, que coma. ¿Y qué tú crees? Que nada más tú te vas a comer lo de la obra. El que no provee valor suyo ha negado la fe. Ah, no, porque el que trabaja el altar, que coma del altar, pero sigue leyendo. Y el evangelio, ¿cómo se da? Que el evangelio sea nuestro galardón. Y que se debe dar gratuitamente. Sigue leyendo 1 Corintios 9, 18. ¿Y por qué que no leemos hasta ahí? Nos quedamos en ese versículo. El que trabaja el altar, que viva del altar. Fájese a trabajar. Que usted es lo que un vago. Barça de vago. Esta Barça de vago. Y tú lo ves, y que con G-Petis, y que con la casita limpia y que mucho aire. Pero ¿qué es lo que tú trabajas? El evangélico tiene que ser ejemplo. El evangelio tiene que ser ejemplo. Los cristianos tenemos que ser ejemplo. Para yo poder volver a mi universidad. Porque en la iglesia me decían, olvídate de eso. Es cristiana que tú tienes que ser. Yo enganché la carrera. Yo a nivel de tesis, a nivel de monográfico. Yo lo enganché. Sí, porque fue un shock. Fue un shock en mi vida. Esta doctrina fue un shock en mi vida. Yo me abandoné completamente. Yo me transformé en una loca. Porque que nada de eso está bien. Tú no puedes estarle metiendo presión a la gente. Todo eso de estarle metiendo presión a la gente. Eso no es de Dios. Nada de eso es de Dios. Nadie va a ir al evangelio. Si ustedes lo siguen predicando así. ¿Por qué que el evangelio es libertad? A libertad Dios nos llamó. ¿No fue libertad que Dios nos llamó? Yo estuve mirando algo. Silvabuena. Y después de salir ese video. ¿Cuál video? El video del Bolón. Ay. Pude ver algo. Pude ver algo. Que salieron tus pastores. En realidad esos eran tus pastores. Que salieron en una entrevista. Ellos me votaron. Sí, sí. Ellos me votaron. ¿Te votaron? Sí, sí. Ellos me dijeron. Mire, no estamos de acuerdo con nada. Pero eso no es bíblico. Nadie puede votar. Bueno, pero sí. Ellos no tomaron su decisión. Porque yo les iba a decir que a torcer a su otro ovejita. Yo dije que estaba diciendo cosas que no estaban bien. Y como yo entendía que lo que yo dije fue que se malinterpretó. Y todavía yo le dije cómo era la interpretación bien. Que yo te la dije. Te lo acabo de decir. Que el hombre tiene que hacer su trabajo y la mujer también. Ser felices. Y el trabajo es ser feliz. Pero ellos no tuvieron misericordia de ti ni nada. No, no. El que tiene misericordia de mí es Dios. Porque yo no quiero misericordia de hombres. Porque los hombres no tienen misericordia. Cuando ellos se dieron cuenta de eso, ¿te pusieron en disciplina? ¿Cuál disciplina? Sencillamente me dijeron que no estaban de acuerdo con nada. Me ignoraban. Prácticamente me botaron, mi amor. Como si me botaron. Me aislaban. Me hablaban mal. Me golpearon. Me golpearon. O sea, me golpearon a nivel de que empezaron a irse por todos lados. Hablar mal de mí. Y como si yo soy de una congregación. ¿Cómo mi congregación me va a traicionar y va a hablar mal de mí? Si yo todo lo que hacía era de todo lo que yo conseguía. O sea, yo religiosamente daba la mitad. No era diezmo que yo daba. Era la mitad de todo lo que a mí me entraba. Sí. Gloria a Dios. Pero bendito y alabado sea Dios. Mire, me hicieron un favor. Le agradezco que me hayan votado de verdad. Porque eso para mí ha sido un despertar. Gracias, gracias por esa votada de verdad. Pero ¿por qué no irte? Gracias, gracias. ¿Por qué no irte a otra congregación normal? Oye, por votarme. Gracias, mire. Yo necesitaba despertar. Yo necesitaba conocer la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. No porque cuando yo intenté irme a otra congregación similar, me venían con lo mismo disfrazadito. Te decían lo mismo. Me venían con lo mismo disfrazadito ahí. O sea, que todas las iglesias te botaron y te cerraron la puerta. No, las de esa denominación. Las de esa denominación. Es que ellos son un grupo, son un complot. Son una iglesia que se dedica a meterle presión a la gente, para que la gente crea que por tu apariencia que tú te vas a salvar. Usted equivocó. No es así. No es por apariencia que usted se va a salvar. Eso es mentira. Dios no está tomando en cuenta. Dice, qué vestimenta, qué vestimenta. Usted debe vestirse con pudor y modestia cuando usted es una mujer cristiana. Pero no es solamente la vestimenta. Pero podríamos decir también que cualquier prostituta entonces se puede congregar normal, con cualquier tipo de ropa, minifalda. Minifalda, no. O tú tienes un requisito en lo que tú dices que se miente a la vestimenta de una mujer. Hay que vestir con modestia, con pudor. Varon, pudor y modestia. Usted entiende. Una mujer que se repete no tiene que andar enseñando ni exhibiendo su pierna. Ahora entiendo, para no malinterpretar ahí el público. No, no, no. Pudor y modestia. O sea, cuando se habla de pudor y modestia, una mujer que se repete, si ya usted se considera una mujer cristiana, usted no tiene que andarse exhibiendo ni provocando. Porque, ¿cuál es el afán y la desesperación de estar provocando? Es fuerte. Pues yo no entiendo. ¿Y cuál es la loquera que tienen? Cada vez que usted anda provocando y con ese exhibicionismo, usted lo que está mostrando es que usted está desesperado. Deje su desesperación, que mientras más desesperado usted esté, menos va a conseguir. ¿Por qué específicamente usted se congrega en la iglesia de Marco Yaroide? Ya que usted sabe que esa denominación tiene a Marco Yaroide como mundano, como un corrupto. Que, por cierto, bendecimos al pastor Marco Yaroide. Un hombre de Dios. Ahora mismo, ahora mismo, ¿por qué me congrego donde Marco Yaroide? Porque fue la única iglesia que me recibió con los brazos abiertos. Yo sentí, Dios mío, que yo di un paso a lo que yo necesitaba. Es como si verdaderamente los cielos se abrieran para mí, a mi favor. Gloria a Dios. Dios mío, ahora mismo, uno de los pastores, porque es donde yo estoy visitando, como cuenta que le voy a dar a Dios, mi Dios no me permite mentir. Pero ahora mismo, uno de los pastores que está predicando con el ejemplo, se llama el pastor Marco Yaroide. Ejemplo y modelo de familia. Porque si usted no predica con el ejemplo, su evangelio no sirve. Tú no me puedes hablar a mí. ¿De qué digo que arreciando por un lado? Si tú sabes que tú tienes tu cola larguísima que te está pisando. Para poder predicar y ser cristiano primero, usted tiene que ser modelo, ser ejemplo. El pastor Marco Yaroide tiene una familia ejemplar. ¿Y por qué hoy que usted dice, sierva, que tiene que ser ejemplo? Vete a ver el testimonio que tiene esa pareja. Lo que tuvieron que atravesar, lo que tuvieron que pasar. ¿Cómo se mantienen a través del tiempo junto con una sola mujer? Porque es que en la otra doctrina hay pastores. Oh, pero tú lo ves, di qué, arreciando, di que le saco y corbata. Y por ahí andan con unos sonidos de que hasta mujeres quitan. De que no le es suficiente la mujer que tienen. Hombres que están actuando con ignorancia, que te quieren vender una falacia, que se dedican a estar acusando y a persiguiendo y una persecución y una loquera. No te volviendo loco a nadie, que nadie tenga esa vuelta. Nadie va a coger esa. No estamos en eso. Necesitamos una iglesia que te acepten como tú eres. ¿Por qué tú vas a la iglesia del pastor? ¿Por qué yo voy a la iglesia del pastor Marco Yaroide? Porque es una iglesia real que si tú vas así, como tú estás vestido, que de hecho entiendo que estás bien vestido, no se van a fijar ni si tú estás mal vestido ni si tú estás bien. Te van a aceptar exactamente como tú eres. Pero están diciendo que Marco Yaroide es un apóstata porque Marco Yaroide cantó la calcio de Omega. Yo la vi y ella me miró y comenzó a bailar. Pero es que nosotros somos... Y también en El Soberano salió con una mujer de atrás levantando la pierna. ¿Quién levantó la pierna? Ah, una mujer. ¿La mujer? Pues si ella quiere levantar su pierna, que la levanten. Sus patas son de ella. ¿Y qué usted quiere? Que él le diga, no, no levante esa pierna que me van a tirar una foto. Dígame usted. Porque dígame usted, ¿y cuántas cosas no hace la gente? Atrás de mí, muecas me hacen y ponen cacho y que esto y que aquello. Porque eso, cada quien es responsable de sus actos. Ahora, ¿fue mi pastor que levantó la pierna? No. Entonces ya, varón, dejémoslo hasta ahí. Pero dijeron que él tenía que decirle a los productores que por lo menos que no lo pudieran bailar. Pero que sus piernas son de ella. Sus piernas son de ella. Imagínese, varón. Usted no va a controlar el mundo porque usted sea cristiano, varón, descansé. No se quiera llevar el mundo por delante. Pero como quiera también hay algunas cosas que están un poquito fuertes. Por ejemplo, tú bailás, yo la vi, yo la miré. No, yo te... Vamos a ver cuál es el pecado, espérate. Y yo la vi. Cantar esta música y bailar. Y me miro. Ah, pero es que el problema es, mi amor, que tú siempre tienes que ser tú. El pastor Marco Yaroide es un artista. Y aparte de que es un artista, que ese es su trabajo, ¿de qué vive, vamos a suponer, de qué vive este muchacho, Juan Luis Guerra? ¿De qué vive? De sus músicas. De su arte, porque son artistas, mi amor. Y cuando tú ves que Dios llama a un artista a pastorear, ¿qué tú quieres que él deje de ser artista? No, espérate, déjame. No, al contrario, él su arte lo agarró y lo dedica a Dios. ¿Usted me entiende? Canta música cristiana, tiene una voz angelical que realmente a las personas le ministra su voz. Y aparte de eso, tiene un mensaje que realmente es cristo-céntrico. Señores, vamos a predicar con el ejemplo. Esa es una iglesia ejemplar. Ahí todo el mundo trabaja en esa iglesia. No, pero se vería feo si el va a Wendy. Usted ve, por ejemplo, al pastor Adrián, que cantando. Yo la vi, yo la miré, cantando un tipo de música así. Ese que vaya a arreglar su lío que tiene, con un rumrum que anda por ahí. ¿Cuál es el gondi? Este tiene un rumrum que le quitó a un miembro de la iglesia, le quitó a una mujer. Que explique eso, que explique eso, que explique eso. ¿Y usted cree que el gondi se atreva a eso? Yo creo que el gondi es un hombre de Dios. Ojo vemos, corazones, no sabemos. Dios está ahí, Dios está viendo todo. Pero ¿por qué tiene una gente que salía así a defender, y a reciar, y a firmar, y a asegurar, cuando el río suena algo otra vez? ¿Por qué él no lo está diciendo de ti? Dios mío. ¿Por qué él no lo está diciendo de ti? Porque tú no andaste por ahí, ¿verdad? Entonces, por algo, por algo, lo estarán diciendo a él que averigüe su asunto. Y en vez de estar maldiciendo, otro error. Otro error que hay en esas doctrinas. Yo me lavo la mano, eso lo dijo usted. Lávese la mano. La gente de las redes. Averigüe su lío. Pastor Adrián Rodríguez, yo no tengo problema. Averigüe su lío y explíquelo. Explíquelo. ¿Usted cree que el pastor Adrián Rodríguez necesita explicar la situación que está pasando con ese miembro que le fue? La supuesta situación que está pasando y el supuesto de que quitadera, la supuesta de que quitadera, de que él mantiene, que él mantiene una mujer ajena. Eso él tiene que explicarlo. ¿Qué él mantiene una mujer ajena? Lo que están diciendo, el run run ahí. Pero yo veo que está muy encaramelado con su esposa y que él ama a su esposa y mi chichipo y mi momón y le manda a besitos. Ajá. Entonces, ¿cómo que está manteniendo una mujer ajena? Pero eso es lo que están diciendo, eso es lo que él tiene que explicar, que explique. ¿Y quién es una mujer que está explicando, que está diciendo eso? No, un varón que supuestamente era miembro de él. Ya, ya, ya. Eso son, eso son cosas que, que son ustedes que tienen que explicarlo porque usted no arrecia mucho y maldice mucho. Explique su desorden, arrecia ahí en el desorden. Mira, el que está diciendo que yo, y uu, y uu, yo nunca te he quitado a ti. Explique, usted que arrecia tanto, póngase para lo suyo, póngase para lo suyo y explique. Porque, ¿qué usted cree? Que el ameo usted está maldiciendo. Mire, otro error que tienen esa gente. Ese señor mienta más al enemigo que a Dios. En un discurso de él. Yo estoy sorprendido. Ay, Dios mío. Mire cómo yo estoy. Ah, pues tú te asustas de nada. Sí, yo estoy sorprendido. Ah, pues tú te asustas de nada. Cuando él me está maldiciendo, hoy tú no te asustas, ¿verdad? Bueno. ¿Eh? Ahí tú no te asustas. Ahí te gusta y tú haces así, te ríes, ¿verdad? Es que yo no he visto las maldiciones que le ha lanzado a usted, yo no le he visto. ¿Tú no la has visto? Ay, Dios mío, busquen algo, producción, por ahí. Dice que el Goldie no vive maldiciéndome. El sin oficio ese. Explica tu lío, arregla tu lío. ¿Pero el Goldie ora por usted o qué? No, yo oro por ellos, porque yo nunca le he respondido. Es más que borre esa parte, porque realmente a mí no me gusta rebajarme así. Dice que le está mentando gente. Yo no ando mentando gente. Yo no ando mentando gente, de verdad. Ay, 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 ay. No, 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 en serio, yo no ando mentando gente. ¿Sabes por qué? Porque es que, mira, esa gente está tan tan mal, esos sectarios, sectarios. Es una secta. Esos son sectas. La religión. Yo me voy, me voy de aquí. La religión te da paz. Me voy, producción. No te vayas, quédate ahí. Tú me invítate para acá, quédate ahí, siéntate. No te vayas. Tú no vas para parte, quédate ahí. Tú no vas para parte, porque usted se puso a invitar a la sierva Wendy para acá, ¿verdad? Pero usted está diciendo que esa gente son una secta. ¡Reciba! Ey, yo, yo, bueno. Yo le bendiga para todo a Adrián. Yo le guarde. Dios te bendiga. Yo te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Ponte para lo tuyo y explícanos qué es lo que ese señor está diciendo. No te esté haciendo el loco. No me vas de esa parte ahí. Ay, Gloria. Cuéntanos qué es lo que se... Explícanos bien, porque tú no nos puedes dejar en el aire. Yo estoy asustado. Explícanos bien, no nos dejes el chisme a media, porque ese hombre habla de ti. Si te tenemos a ti en un lugar como que tú eres el que más sataniza todo, entonces eso tenemos que verlo como bueno y válido. ¿Tú no crees que ese hombre tenga problemas mentales? Que salió con eso. Y cuando el Goldi me sataniza, ¿tú no crees que él tenga problemas mentales? ¿Por qué él me sataniza? ¿Eh? ¿Tú crees que está satanizándolo todo? ¿Tú crees que eso está bien? Dime. Dime, varón. Respóndeme. Yo te asustaba ahora mismo. No te asustes, papá. Tú te asustas de nada. El Goldi me tiene una bazooka para acá. Ah, no, pero no lo dudes. Mira, yo quiero que tú me permita leer este verso para que tú sepas por qué yo hablo así. Mira, dice la palabra de Dios en Efesios 4, 31. Escucha, en el nombre de Jesús, amén. Escuche por qué usted está tan mal, tan mal visto. Usted y todo lo que están junto a usted, y por qué yo le llamo Zeta, porque es que cuando tú no estás de acuerdo y conforme a lo que dice la palabra, tú está mal, usted está mal. Cuando usted vive acechando todo lo ajeno, usted está mal. Cuando usted vive satanizándolo todo, usted está mal. Cuando usted vive maldiciendo, usted está mal. Cuando usted vive hablando de vida ajena, usted está mal. Vamos a predicar un evangelio de amor. Deje la gente tal cual es, que el Espíritu Santo hay que hacer el cambio. Dios mío, Dios mío. Mire lo que dice aquí. En el nombre de Jesús, amén. Quítese de vosotros toda amalgura. Y yo te estoy amalgado. Pero tú tienes que estar amalgado. No, no, no. Porque si tú estás sufriendo, de que si yo me pinté las cejitas, de que se pintó las cejas, el mundo se está acabando. Tú te estás amalgado. Y tú, mujer, tú te amalgada también, porque tú estás loca por pintártela. Y por estar con tu pantalla y tu hipocresía, no te la pinta. Porque te molesta que ahora mis rostros se vean armoniosos y se vean bien. Entonces, ustedes son unos amargaos, todos. Unos sectarios amargaos. Eso es una secta amargada. Voy a seguir. Quítese de vosotros toda amargura. Todo enojo. No están enojados, ¿verdad que no? No, yo no estoy. Ese hombre está enojado. Los sudores le caen. Yo creo que es agua que él se echa. Yo creo que es agua que usted se tira. Yo creo que usted se echa agua para usted grabar. Yo creo que sí. ¡Uh! ¡Uh! Y esa ladradera. No podemos. ¡Uh! ¡Escucha! Tumbando y rompiendo los micrófonos. Ustedes están malos. Ustedes necesitan ayuda. 9-11. Me van a buscar. Ay, Dios mío. Tranquilo. Quédate ahí, Jonathan. Estás quieto. Estás tranquilo. Sigo. ¿Quién va a recoger los muertos? Ay, Dios mío. Pero no soy yo. Es aquí que lo dice. Es la sagrada escritura. Es la santa palabra la que te condena. No soy yo. Ay, moderen su micrófono que yo hablo así. Que yo hablo así. Ayúdenme ahí con el audio. Explote los micrófonos. Sigo. Ok. Quítese de vosotros toda amargura. Todo enojo. Toda ira. ¿No hablan lleno de ira? ¿Ustedes no hablan lleno de ira? Producción, no apoyen eso. Producción. Ay, Dios mío. Producción, que están ahí detrás de la cámara. No apoyen eso. Jonathan, pero tú estás a favor o en contra mía. Porque yo estoy hablando a favor de la palabra. Yo soy un entrevistador. Tú estás neutro. Ahora el señor está neutro. Ahora cogió miedo. Yo me quería ir de hace rato. Pero usted me paró aquí. No, si usted se va a quedar ahí hasta que terminemos. Mi padre amado. Usted no quería estarme invitando para acá. Sigo. Esto es. Producción, Dios mío. Mire. Esto es lo que me avala a mí para yo hablar así. Usted habla enojado. Usted no tiene a Dios. Todo lo que yo estoy mencionando es la santa, la sagrada escritura que lo dice. ¿Ustedes saben por qué me fui? Porque le cogí miedo a todos ustedes. Hablan de Iquiracundo, lleno de ira. Como demonios. Uy. Ustedes lo que dan es miedo. Ustedes transmiten más miedo que otra cosa. Y el Espíritu Santo no me puede dar miedo a mí. El Espíritu Santo tiene que darme paz. Yo soy una mujer que ya yo estoy en una edad en que yo no puedo estar recibiendo esas emociones. De que me salga un demonio. De que con los ojos virados. De que así me. Hija de qué sé yo quién. Eso eres tú. Porque es que tú no tienes a Dios, mijo. Tú no tienes. Ustedes no tienen a Dios. Ustedes están mal. Busquen ayuda. Busquen ayuda. Porque eso que ustedes predican no es de Dios. Voy a continuar que no he terminado. Ira. Toda. Si es va bueno y deje eso ahí. No voy a dejar. Es que no ha terminado el verso. Es por un verso. Pero es por un versículo que yo voy. El pastor la de. Pero deja tu miedo. Que por un versículo que yo voy. Sigo. Toda grosería. No es grosero esa forma de usted hablar. Antiética. Maleducado. Imprudente. Usted y todos los que lo imitan a usted. Tan peor que usted. Siéntese ahí. Que no he terminado. Tenga valor. Quédese ahí. Quédese ahí. Téje tranquilo. Sigo. Maledicencia. No maldicen ellos. Ustedes maldicen más que lo que ustedes predican. Ese evangelio de ustedes. Hay que revisarlo. Eso no es de Dios. Eso es de todo menos de Dios. Porque aquí una gente no puede maldecir más de lo que habla. Ustedes están mal. Oiga. De la que yo he dicho una sola. No ha dejado de aplicarle. O es mentira. Pero habla. No yo no puedo hablar nada. Yo estoy visto acá. Quédate calladito ahí entonces. Maldiciente. Todos son unos maldicientes. Porque ustedes modelan exactamente que no tienen a Dios. Lo que ustedes están haciendo no es de Dios. Tienen que revisarse. Revisen. Esa doctrina. Que ustedes lo que están abusando de la salud mental de los miembros. Señores. No hagan eso. Que eso no es de Dios. Eso no está bien. Y voy a cerrar con esto. No yo el versículo. Y toda malicia. ¿Cómo usted le va a decir que desea la muerte a una gente? Dice que Dios lo verá y con enfermedad. ¿Y por qué tú le deseas eso muchacho? Por Dios. Tú no eres Dios. No sea tan grosero. Eso no es de Dios. Eso está mal. Eso es brujería cristiana. Pero claro. Eso es de todo menos Dios. Y lo que no es de Dios. ¿De quién es? Porque nada más hay dos. O está fuerte. Eso es lo que ustedes modelan. Así es que ustedes se ven delante del mundo. Déjense de estar. Dice que queriendo. Dice que arreciar y queriendo. Ustedes están mal. No se ajusten a este versículo. Porque es que todo el que hace esta cosa no va a ver el reino de los cielos. Ustedes no tienen a Dios mis hijos. Pero sierva Wendy. Hay cosas que yo entiendo que con su razón ellos lo atacan. Por ejemplo. Yo te vi en Delicia Foo. Hace unos días. Dice Jesús. Es una actuación. ¿Cómo una actuación? Es una actuación. Varón. Yo soy actriz. O sea. Yo estoy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Varón. Pero yo estuve. Estuve como extra. En una película que está. Ahora mismo no ha venido a República Dominicana. Sí. Sí. Se llama La bachata de Biónico. Está ahora mismo obteniendo premios en los festivales de Texas. Sí. Entere ese varón. En La sierva Wendy. ¿Usted es sierva Wendy? En el cine actualmente. No, pero no me hagas un aplauso. La sierva Wendy alcanzó ya los cines. Bueno, está fuerte este asunto. Sí, por la misericordia de Dios. Ya Dios nos llevó a la pantalla grande. Estamos ahora mismo en los festivales de Texas. Pueden encontrar los artículos porque la película todavía no ha llegado a República Dominicana. Pero próximamente la vamos a tener aquí para que vean a la sierva Wendy actuando. Así que no agarren varón en esa, el tizón por lo prendido que realmente eso fue una manera de que el mensaje no llegó. Porque como fui yo la que hice la actuación, el mensaje, todos tratan de distorsionarlo. Pero la idea de ese mensaje era... Pero tomar la figura de nuestro señor Jesucristo. Dice Jesús, con el cabello largo, como que era Jesús y con una aurora arriba. Igual que como hacen cuando hacen la película de Semana Santa. Se está tomando una imagen porque ese no es Jesús. Pero no fue un asunto de Semana Santa. Pero mi amor... Fue que el Jesús, el supuesto Jesús que estaba ahí, dijo, yo lo apruebo todo y lo prohíbo todo. Ah, pero eso... Porque él no es Jesús, mi amor, es una actuación. Tú no puedes ver las cosas desde el punto de vista crónico. ¿Entiendes? Aprendamos a ver las cosas desde el punto de vista. ¿Y por qué tú no viste el mensaje real que fue que una persona puede estar lo mejor posible y en cualquier momento desaparecer y todos vamos a estar delante del gran trono blanco y todos vamos a tener que dar cuenta hasta por lo que decimos? ¿Por qué no cogimos ese mensaje? Pero ese no era el gran trono blanco, ese era Delicia Fu, que ha salido con un grupo de mujeres con unos bombes. Pero ahí no había mujeres, ahí la única mujer que estaba era John. Sí, pero como que era, estaba Jesús. Ay, Dios mío. Es una actuación, varón. Pero como que era, era Jesús con el cabello largo. Ok, mira, si realmente el mensaje no llegó, pido disculpas, no fue la intención realmente. Si el mensaje no llegó. Es de grande humillarse. Es mi estilo. Pero hay un muchachito en específico, él estuvo por acá y yo lamento no decirle esto, pero él la golpeó fuertemente, todavía yo no la he publicado esa entrevista, pero él golpeó fuertemente su imagen por la cosa que usted ha hecho y todavía sigue saliendo en otra entrevista. Se llama Michael Valdés, que ha golpeado fuertemente. ¿Qué usted piensa de este muchachito? Michael, mi amor, Dios te bendiga. Tú necesitas ayuda. ¿Cómo así que necesita ayuda? ¿Cómo así que necesita ayuda? Ese niño necesita ayuda, varón. Él está en eso. Ese muchacho no, ayuda, ayuda, ayuda en la azotea. Ese muchacho está en eso de estar promoviendo y queriendo, y queriendo, está forzando y que es el defensor de la sana doctrina. Mi amor, tú tienes que defender tu vida. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar, haz una vida normal. Ponte a trabajar. Trata de buscar algo bueno que hacer, productivo. ¿Por qué tú trabajas, mi amor? ¿Y cuál es tu estado académico? ¿Tu formación académica cuál es? De ahí para allá nosotros vamos a hablar. Michael, sacudete rápido. ¿Michael no trabaja? Bueno, Michael. Responde rápido, Michael, si tú te trabajas. Yo quiero saber cuál es su formación académica para ver si le podemos conseguir algún trabajito. ¿Cómo? ¿Usted la sierva a Wendy y le puede conseguir un trabajo a Michael? Todo el que quiere trabajar, haya algo digno que hacer. Sí. Lo duro es cuando no te gusta trabajar. No, pero sierva Wendy... Que tú te agarras de lo que sea para no hacer nada. Que lo que usted dijo. Y ahí está el grave error. Yo no creo que Michael trabaje pegando cerdos. Eso no es nada. Se ha convertido el pródigo. Si él es muy chiquito, que cargue los cerdos chiquitos nada más. La cuestión es que él haga algo. Es que haga algo, no que quede ahí tranquilo. No, que mate gallina. Que mate pollo. Algo tú tienes que hacer, mi amor. Los cristianos tenemos que trabajar, tenemos que ser ejemplos. Realmente, si predicamos a Dios, vamos a dejar de estar maldiciendo tanto. Vamos a dejar de estar dañando el evangelio. Vamos a permitirle que las personas sean, porque necesitamos predicar un evangelio en que abra más puertas, abra más puertas que lo que cierra. ¿Entiendes? Es necesario, es necesario predicar un evangelio que abra, escúcheme bien, que abra más puertas que lo que cierra. Realmente, yo exhorto al pueblo de Dios a trabajar dignamente, hombres y mujeres también. Vamos a trabajar. A trabajar tanto secular, como a trabajar también en la obra. Para que seamos personas más productivas. Y para que ese evangelio pueda tener más credibilidad. Porque si el Gordi estuviera trabajando, hablara menos disparate. Dios mío. El Gordi hablando disparate. Tiene demasiado tiempo libre, está muy ocioso. Yo tenía que irme hace rato. Pero, además, ese léxico, Gordi, ese léxico, tienes que moderarlo. Tú tienes que expresarte mejor. Tienes que ir a la iglesia del pastor Marco Yaroide para que tú aprendas cómo se predica con altura y a un nivel de verdaderamente mostrar que se tiene el Espíritu Santo de Dios. El Gordi, la iglesia de Marco Yaroide, bueno. Eso hay que verlo. Si él se arrepiente, él puede lograr entrar verdaderamente a una iglesia donde verdaderamente está Dios. Producción, ¿qué tiempo tenemos en el aire? No tenemos mucho porque ya yo estoy casi llorando de la risa. Padre amado. Entonces, en este tiempo, en este tiempo que Dios ha traído esta libertad o este cambio de mentalidad, esta metanoía. Dios siempre nos ha traído a libertad porque a libertad Dios nos llamó. ¿Veremos una sierva, Wendy, con cadenas, con guillos? Ay, sí. Con alentes. ¿La veremos? Claro que sí. Necesito ponerle algo en mi cuello. Está muy pelado, mire. Ese cuello así tan pelado. Yo necesito. Pero eso no es pecado, Wendy. ¿El qué? Porque dice la palabra que nosotros veremos. Pues quítate ese anillo y eso no es pecado. No, esto no. Quítate ese anillo, quítate ese reloj. No, pero es cadena. Y guíate por los pajaritos cuando vuelan. Así es que es el tiempo cuando las gallinas se acuetan. Ah, quítate ese reloj porque todo, ajá. La Biblia dice que correremos en calle de oro y mal de cristal. Es que yo soy... Yo creo que allá que nosotros vamos a disfrutar del oro y de esas cosas porque tenemos que disfrutarlo aquí. Pero mientras tanto estamos aquí, estamos en el mundo. Dice la palabra que hagamos un tesoro mejor en el cielo. ¿Y qué hacemos con el oro entonces? Lo enterramos, lo dejamos que no lo pulimos el oro. Pero cuando venga la Nueva Jerusalén podemos tomar el oro. También. Y hacer un asunto. También, pero mientras tanto vamos a coger el que está aquí. Vamos a usar el que está aquí. Así que yo necesito un anillo de compromiso cuando Dios me lo mande, cuando Dios me lo mande, varón, tenga paz. Y un anillo de graduación que desde que me gradúe lo voy a tener en el nombre de Jesús que eso es casi ya, porque me estoy casi graduando. La Silva Wendy estudia. Yo voy a ser psicólogo, varón. Sí. Sí, por la misericordia de Dios, estudio psicología clínica. Ya estoy haciendo mi pasantía. Y ya lo que me quedan es, realmente yo no quiero salir porque me gusta tanto el estudio que quisiera quedarme ahí, pero hay que avanzar. Tengo que terminar. Escuchen bien los perseguidores. Antes de usted perseguir, tiene que superar los logros, los méritos que ya tiene. Si la gloria es de Dios, en un momento cuando yo entré, no he terminado porque en el momento en que yo entré a ser cristiana, lo que me recomendaron fue que abandone todo eso, que me encarguen a más de la cosa de Dios. Entonces yo enganché la carrera, pero ahora me di cuenta que es necesario acostumbrarnos a terminar lo que empezamos. Entonces este es el momento de terminar. Quiero hacer una pregunta muy puntual, casi estamos terminando. Anteriormente la sierva Wendy ayunaba, oraba y ahora lo hace. Actualmente más. Más ahora. Más. Ayuno más. Ajá. Pero la vemos ahora. Pero usted no ve como yo soporto toda esa persecución. ¿Cómo usted cree que es en el espíritu, varón? ¿Cómo? La sierva Wendy está en el espíritu. Varón, yo no duermo en cama. ¿Cómo? Sí. ¿Y en qué usted duerme? En el piso, varón. Ah, yo pensé que usted dormía en el monte. No, no, realmente mira, no he ido al monte porque tengo que cuidarme como dama y como mujer. Y realmente yo entiendo que esas mujeres que andan por ahí por los montes y que haciendo qué sé yo qué, eso no está bien. Una mujer tiene que cuidarse porque usted es una dama y usted no puede andar provocándose a lo que sea, por más larga que sea su falda, con el simple hecho de usted ser mujer ya usted provoca. ¿Usted me entiende? Entonces la mujer como dama tiene que cuidarse. Entonces yo no puedo tirarme de que para un monte hace silicio cuando yo lo puedo hacer en mi casa. Entonces yo lo que hago es que para estar conectada y en comunión con Dios, tengo mis días de ayunar, pero duermo siempre en el piso por devoción a Dios, no porque no tenga cama. Yo tengo, yo tengo una camita por ahí, pero por devoción a Dios me acostumbré, me adapté a dormir en el piso y me quedé con eso. Dios mío. Y esto outfit que usted ha salido, porque hay uno outfit, una vueltecita. Ya yo, ya yo lo hice aquí. La vuelta del infierno. Ah, usted quiere que yo repita, varón. Dele, dele, producción, ahí grabé. Esa vueltecita que usted da. No, pero. Este asunto. Tú me vas a decir el pecado ahora mismo. Vamos a ver. Pues hay una vueltecita que la han cuestionado bastante. Pero ¿cuál es la vuelta vuelta? Graba el outfit a la Cielo de Wendy. Producción, avísteme. Este es de abajo para arriba. De abajo para arriba. Te muestro mi outfit. Mira mis zapaticos. Qué lindo. Bien caros que son. Te muestro mi outfit. Esta es la vuelta que molesta, ¿verdad? Me avisa, producción. ¿Ya? Sí. Ok. Esta vuelta molesta, pero es simplemente para mostrar los detalles que tiene vestido aquí. Mire, señores. ¿Dónde se está mirando tantas cosas? Porque ustedes tienen esos ojos como muy grandes. Bueno, porque hay gente que dice que usted tiene un bumper un poquito enorme. Y eso, no me diga. ¿Me entiende? ¿Qué con eso, varón? No, entonces. La gloria de Dios. Él está diciendo que usted está provocando a los hombres. No, no, hombre. Usted lo que está falta es de un hombre. ¿Es verdad que la Cielo de Wendy está falta de un hombre, de un hombre, de un esposo? ¿Tú te crees que me fuera difícil en caso de tenerlo? Bueno. Está fuerte, hermano. Si yo quisiera, si yo quisiera, varón, eso es, dame cuestión de, yo espero lo que tiene planificado casarse. Lo que venga de parte de Dios. Sí. Claro que sí. Pero cuando venga de parte de Dios. Si viene de parte de Dios. No, no, no. Todos esos carnús que están cuestionando, que si grande, que si chiquito, que si el bumper, que si batea, que esto y aquello. Usted no aplica. Deje tranquilo que usted no aplica. Critique porque usted no aplica y usted lo sabe. Es verdad que la Cielo de Wendy tenía como una conversación con el pastor Wilmer. Wilmer, ¿qué se llama? ¿Quién es ese? Que dice Mayente y Mayanta. Ese nada más lo conocen en tu casa. Pero una conversación, ¿cómo? Tiene que tener una conversación de que ya morí o un grupo de cosas. Diablo, pero yo no llego hasta ahí. Señor, reprenda todo espíritu de locura en el nombre de Jesús. No, yo no llego ahí porque es que ese de lo maldiciente, ese hombre maldice mucho. Tal vez si él se comportara bien, normal, y él se pone a trabajar y Dios me lo manda, yo no tengo problema porque usted maldice mucho y usted me asusta. Yo así no quiero ese monstruo. Tú te imaginas que ese hombre me despierta y dice, ¿qué me va yendo? Yo voy a salir corriendo, voy a salir corriendo mínimo. Así no, no, así no. No creo que yo llegue a conversar con ese señor porque ese señor me asusta. Sí, da miedo. ¿Tú te interesa? Y es pastor. Pero ella, tú sabes, uno de estos, de los que yo mencioné aquí, es maldiciente. Para mí no. No, Dios no me metí ahí, ¿no? No, pero un hombre de Dios, un profeta, un vidente. No, no. Y las palabras que ha declarado se han cumplido. El profeta, lo saludamos, el pastor, quizá, Birma, ¿qué se llama? Birma, ¿verdad? Que limpia su léxico, que limpia su léxico, que ayuna y que ore, y que se quede calla ahí tú a ver qué Dios hace. De ahí para allá. No, si Dios manda, si Dios manda, yo recibo lo que venga de parte de Dios. Yo no ando mirando ni qué carita. Escuche bien, pato Elisa, ahí está la sielo a Wendy. Solamente ella pide que usted sea de oración, que usted adore, que ayune. Que en vez de maldecir, que adore. Que adore. Wow. Esa voz tan firme que él tiene para maldecir, que me lo cambie por ¡Aleluya! ¿Entiende? Que me diga un aleluya, que me rompe el tímpano. Y ahí yo de una vez digo, ¡Oh! Un hombre de Dios, que me asuste en el espíritu, pero no en el espíritu extraño, en el espíritu santo. Que me demuestre que verdaderamente él tiene el espíritu santo. Y si verdaderamente él viene de parte de Dios, entonces, él va a llamar mi atención. Ya terminamos con esta entrevista. ¿Qué consejo tendrías para darle a los perseguidores? Y a la gente que está ahí viéndola también. Ok, a los perseguidores, gracias. De verdad que ustedes me tienen en un lugar que yo no esperaba tanto. Gracias por todas esas persecuciones. Gracias por lo feo que hablan de mí, porque realmente eso me enseña quiénes son ustedes. Como no aplica conmigo, no me detengo a responderle. Por favor, discúlpenme, no tengo tiempo. Pero continúen, gracias. Ellos me tienen aquí. Y por eso llame la atención de ustedes y de usted también, Jonathan. Gracias. A todos mis perseguidores, les agradezco. Sus redes sociales. Dios me bendiga mucho. Preséntela y así despedimos. Ay, miren, ya yo ni me acuerdo de las redes mías. Yo creo que yo tengo un Instagram nuevo. Respáldenlo. Es WendyDíaz8418. Respáldenlo. Ese es mi Instagram nuevo. Porque no sé si es que están por quitarme el mío, el oficial. Porque es Wendy, sierva Wendy, sierva rayita abajo, Wendy rayita abajo. Y en los otros ustedes me encuentran, que yo no me acuerdo. Pues nada, Dios les bendiga a todos. Sierva Wendy, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por venir a la invitación que te extendimos. Hay otra entrevista que se va a hacer en cabina, en panel, con todo el equipo de trabajo. ¿Qué? ¿Y yo voy a estar? Claro que sí. Ay, sí, yo quiero. Me encantan. Dios les bendiga a todos.